¡Allá ve el picheo recta! ¡Romero castiga la bola por el izquierdo! ¡No puede con ella Rondón! ¡La bola en la barda golpea y se golpea también Rondón! ¡Tintero va para el plato! ¡Safe en home! ¡Randy Romero es la clave de los mariachis! ¡En cero y dos y el primer hit que permite Gerson Bautista es un doblete producto! ¡Se quedó alto y paga caro! ¡Aro para el recta! ¡Kirley! ¡Castiga la bola por el central! ¡Se va, se va! ¡Se empató el juego! ¡En dos y nada le vino con recta! ¡Mantequilla tiene cinco conrones en temporada regular! ¡Juego nuevo! ¡Una a una la pizarra! ¡Toros y mariachis en el fondo de la octava entrada! ¡Le dio en la cara la pelota a Kirli! ¡Mientras tanto el lanzador con mucho aplomo en la loma y sale una línea! ¡La pelota va al lado izquierdo! ¡Ahí está García! ¡La atrapa de aire! ¡Y cae el tercer out! ¡Nos vamos a extra inning! ¡Buen juego de pelota el que hemos disfrutado el día de hoy! ¡Esto está empatado a una carrera! ¡En una bola y un strike! ¡Sale una línea por parte de Rondón y esto se va a acabar! ¡Sí señor! ¡Pasa corredor por tercera! ¡Lo mandan al plato y ganaron los toros! ¡Responde Rondón! Con sencillo al izquierdo ha traído Isaac Rodríguez desde la intermedia y los toros han ganado un juegazo de pelota, dos carreras a una. Así finaliza el día de hoy este Festival a las Madres con triunfo Juan Ángel Ávila para los toros dejando tendidos a los mariachis en el terreno de juego. ¡Suscríbete al canal!